Adelante, Maribel. A ver, soy Maribel Navarro, y yo creo que tengo la suerte de que muchos de los que estáis aquí me conocéis, y los que no nos conocemos, pues la verdad es que es un placer escucharos esta tarde y tengo ganas de estrecharla. Deciros varias cosas. Para mí, yo llevo muchos años de la acción a todo el mundo de la formación y de la consultoría. Soy una inquieta, soy una exploradora, he escrito el día rastreando cosas. Entonces, me di cuenta que el marketing se me quedaba un poquito escaso. Lo que pasa es que el marketing se me decía, el marketing se me decía, gracias a Dios, se me va haciendo cosas en la línea que yo quería. Pasé a la calidad, pasé a la innovación, y fui encontrando cada vez más cositas que no me gustaban. Sinceramente, que me gustaban. Muchas veces me presento diciendo, vengo a intentar aprender juego a esta institución. O sea, que ahora no es muy bienvenido en algunos casos. Para mí, el bien es una metáfora de aprendizaje, como has mencionado antes, entonces muchos de vosotros me conocéis gracias a la distancia de este proyecto. Estoy en otros foros, quiero decir que también comparto con otro grupo de bloggers, es una comunidad de aprendizaje, porque obviamente volvimos que va a cierto tiempo, gracias a lo que terminó, con lo cual los espacios para mí sí son importantes. Los lugares donde podemos generar cosas nuevas son muy importantes. Y para mí deciros una cosa, tengo especial curiosidad, porque para mí el aprendizaje es aprendizaje a lo ancho de la vida, no solo a lo largo, sino a lo ancho de la vida. Tengo sensación de que hay que bucear en el aprendizaje invisible, en el currículum B, y yo creo que todas las cosas que estáis contando aquí me llevan un poco por ese camino. Deciros que para mí el aprendizaje es pasión, es entusiasmo, es curiosidad, es ponerte en la tabla de pirata. He tenido la suerte de estar con personas muy parecidas a Juan de Narra, en la realidad que me han puesto en esa tabla de pirata para decir, venga Mariela, intenta cosas nuevas. También vengo aquí con qué intención compartir con vosotros, pero deciros que se pueden hacer cosas. Yo estoy peleando constantemente con todas las empresas con las que trabajo, con las que colaboro, con las que me contratan para decirles, se puede hacer de otra manera. Me he peleado últimamente por una empresa de Barcelona, que me contrata para un máster y quiere material fotocopial. Cuando yo pensé que eso ya se estudiaba, pues era una puerta o algo así. Entonces, se pueden hacer cosas. Creo que aquí somos un equipo potente y deciros yo, ¿cómo aprendo con admiración? Entonces, he venido aquí por ser endidia. Empecé mi primer trabajo llevando un departamento de marketing en el piso séptimo, en el número 47 de la calle Marzarrero, con lo cual dijo Mariela, esto se llama. José y Caza, he compartido con él también algunas cositas y entonces el tema de nuevas relaciones se ha removiado por dentro. Miquel es un gran impulsor y es una persona que sé que si él quiere, convoca, lo hemos comprobado, a 100 personas, a 200, a las que él quiera, y luego había unas cuantas personas aquí, a las que a fin le gustaría compartir con ellos. Gracias. No vamos a atormentaros con ronda, pero si alguien quiere... Ahora es el tiempo de todos. ¿Qué podemos hacer antes de las siete menos cuarto, que se nos van, vea, Susana, y que podíamos acudir todos también? ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué podría ser esto? ¿Una asociación? ¿Podría ser un foro? ¿Un lugar de opinión? ¿Podría ser qué? Me gustaría que nos formáramos entre nosotros, que es algo que nos veamos un poco fuertes. Pero primero, puedo preparar en 20 minutos una pequeña discusión, una pequeña talla, una pequeña finalidad, porque estoy muy cansado de la plática selección con sus estatutos, su lista de correo, su blog y su nada. Empieza con mucha mano, y si no hay alguien que está tirando y la siguiente reunión venimos de la mitad, y la siguiente la mitad de la mitad, y la siguiente es que me voy a mi mal, es que me hice un lío, tal, convocar a la gente para cosas concretas en algo que no nos cueste, o sea, que no sea un esfuerzo titánico, que hay un interés un montón, y que haces con clase, y quiero saberlo, y no quiero que te tengas 300 libros para contar, o qué es lo que hacéis, o qué es lo que hacéis, o cualquier cosa, no sé. No sé, hablar de nuestro rayo, pero no en un minuto, sino en 20, intentar demostrarlo de forma más o menos práctica, que no sea tampoco una chapa, porque si no nos viene con el palo, pero no es un plujo, pero sacar un poco temas concretos. Yo he participado en iniciativas similares, y he alucinado con lo fácil que es aprender cosas que están lejísimas de nuestra área de conocimiento, y luego, cuando se conectan los puntos, es una bufada. Y después, no tenía ni idea de cómo crear un nombre, una marca, pero no sé quién me lo contó, y ahora me lo cuenta de que lo necesito para esa cosa, que no me lo he hecho. Ahora mismo. Pero a ver, en serio, en serio, los que estamos aquí, ¿podemos cambiar algo? O sea, ¿podemos mover las estructuras? ¿Podemos hacer que la gente del gobierno cambie las cosas? Yo estoy harto, ahora está muy de moda, llegas a primaria, secundaria, y llega el profesor y me dice, no, no te preocupes, aunque suspenda, no pasa nada, porque tiene otras posibilidades, ha descubierto, hace cómics, no sé qué, qué maravilla, qué bien el niño. Oye, perdona, que tiene que repetirme, me estáis diciendo, sí, se ha suspendido, pero es que tiene otras habilidades, no, no, eso te contamos, pero se ha suspendido, en el examen hay que sacar un 5 para pasar, pero no hay otras habilidades, no hay otras cosas, no hay no sé qué tal, o sea, todo eso que contamos, y hablamos, y decimos, y luego no se transforma en nada, no se ve en nada de eso. Bueno, yo creo que estarás pinchando, porque no estoy en nada de acuerdo con lo que estás diciendo, precisamente con lo que decía Maribel. Pero te tengo unos repetidores, originarios ahora mismo, tranquilamente, que los niños hacían cómics. Me cuesta lo que quieras, pero yo creo que lo que voy a decir, también hay quorum, porque efectivamente se están haciendo cosas. A título personal, estoy dedicando toda mi vida, toda mi casa, todos mis esfuerzos, y todos mis recursos, en la línea de soñar una nueva educación. Entonces, como creo en ellos, estoy en este grupo. Y es que lo que creo es, que en todo lo que os he escuchado, podemos hacer un proyecto, podemos plantear unas nuevas líneas educativas, podemos soñar con otras, con otras formas de hacerlo educativo. Pero claro, el sistema educativo, los centros educativos, la manera en cómo funcionan, llevan muchos años, muchos siglos, funcionando así, y respondiendo de esa manera. Pero estoy convencida que dentro, también hay gente interesada, en que eso se modifique, porque lo estamos viendo en los niños, en los adolescentes, y en las familias, y en la gente que estamos formando parte. Entonces, es factible, de todo lo que hemos estado comentando aquí, que yo admiro, que he escuchado, podemos llegar a un documento, a un trabajo, a un centro, a unas mesas, a unas mesas, y decir, cómo soñamos la educación, no del futuro, de este presente, con los recursos que tenemos, con las capacidades con las que estamos aquí. Y también digo otra cosa, lo mismo que en grupos de meditación, a veces se toca el gón, y nos empezamos a concentrar, yo diría, y también lo vivía en un grupo, que se caiga el gón, es decir, lo que estoy diciendo, puede no ser nada importante, y que se caiga el gón, pero toquemos el gón, porque es que si no, aquí no hay quien suene. No entiendo eso. Bien, yo también quiero tomar la atención de esta idea, lo siento, son dos ataques aquí, pero también creo que yo también soy soñadora, o sea, quiero soñar un mundo mejor, y cuando hablo de soñar un mundo mejor, no me quiero ir a las stratosferas, quiero estar aquí. Sé que hoy en día, existe, lo que hemos estado comentando, el otro día lo estoy comentando con Josiu, algún colegio, en este caso, desde Boniante, y que no hacen evaluación. Entonces, los niños, ¿cómo van a colegio? Muy relajados, porque, porque van a aprender. No lo sé, no tengo, o sea, a día de hoy, no tengo conocimiento de si esta iniciativa va o no va. El problema que tenemos es ese, que tenemos un mundo muy jerarquizado, es una herencia de una, de la sociedad industrial, o por industrial, en este caso, y con ello tenemos que luchar. Y tenemos que luchar, yo también soy, o sea, yo quiero pensar una educación diferente, diferente. Evidentemente, está la evaluación, están los exámenes, porque no ha habido nada, hasta el momento, que pueda suplirlo. Entonces, es caminar un camino que puede parecer difícil, pero desde dentro, desde dentro de la enseñanza, gente que lo está haciendo, lo está llevando a cabo, desde dentro, se está viendo. Hace poco, hace unos días, el lunes, creo que aparecía en el periódico, en el diario, en el periódico, un profesor de enseñanza de inglés, de la zona de Aragón, que ha sido convocado, al noven, a los novenos, César Nona, se llama, César Nona. Sí, entonces, esta persona, ¿por qué ha sido convocada en una lista de 50 personas en todo el mundo? ¿Por qué? Porque tiene un proceso de enseñanza, en las aulas, que vamos allá de, yo te quiero enseñar, a decir, es de inglés, el verbo, to be, be, what, be, o sea, es decir, esto es importante saberlo, pero luego saliendo, como tú decías, Jorge, antiguamente había una persona que era el hermano de Juan, pero luego, no sé cómo, no sé qué hice, me metí en la escuela, a través de internet, y estoy trabajando, y pasaste el hermano, la volante a ver, y ahora ya os he traído consigo, ser otra vez el hermano, el hermano. Juan, yo me he marcado el hermano. Era un poquitín eso, y evidentemente, las dinámicas no van a cambiar, van a, o sea, sí pueden cambiar, o sea, tenemos que hacer, tenemos que andar, alguien ha comentado lo de la acción, eh, estar en acción, yo sé que no es un camino fácil, porque fácil no hay nada, o sea, fácil, lo fácil, pues por lo fácil, vamos todos como, y no estamos aquí, porque creemos que la educación, y no pensar la educación, sea un área fácil, creo que es tarea posible, si la caminamos entre muchos diferentes, y por supuesto, sí que estoy por la, a favor de abrir la escuela a la comunidad, y cuando se habla a la comunidad, se habla todo, o sea, te pueden entrar ahí, la gente te puede entrar, y no te pueden entrar, porque eso es la escuela, la escuela de mañana, que es la escuela de hoy, porque estamos hoy aquí, y eso, y eso, lo que quería decir, y perdón, porque me falta... Bien, pero, ¿cómo lo hacemos? Sí, pero yo he tomatizado más. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Guadalu, hermano de Jorge. No me voy a sumar a nada que tenga que ver con negocio, con marketing hueco, con venta de educativa, no me sumo, quiero decir, se pueden escuchar muchos nombres... los derechos de la infancia no están en juego, no deben estar en juego, y yo creo que estos son derechos de infancia, y no deben estar en juego con empresas, centros, etc., que dicen vivir X, pero luego viven Z. Me vais a disculpar, pero yo no voy a formar parte de esos chiringuitos, porque, como todos estamos aquí, nuestro tiempo es limitado, nuestros intereses son los que son, y yo me sumo a aquello que merezca la pena. Este grupo para mí merece la pena, por eso estoy. Tengo a mi madre con cáncer, mi padre está en este momento en la cama con una lesión de edulad y con realmente un enfermo, pero aquí estoy, porque me creo esto. Pero me lo creo así, no me lo creo de otra manera. Te lo digo porque no voy a participar de nada que tenga que ver con esos marketing huecos, y creo que de eso también ha adolecido el sistema educativo. No, hay un sistema que es el de los hombres que se funciona. Y así no lo sé, te voy a hacer un regalo de corazón, porque es el que te va a gustar y por qué hacerte lo que dices. Pero voy a intentar con un poco el hilo y lo mismo que haría una clase un poquito moderna o no, cogiendo un poco la idea de Pablo, que hay muchísimas, oye, cada uno con su cuenta y cada uno con de 20 minutos o 22, no salen 240, sino, si me ocurre hacer ferias oye, hay dos o tres o cuatro o seis o no sé cuántos que trabajan más o menos en un clásico. Entonces, tampoco que no se convierta en un yo vindo mi libro, que luego yo este, te lo sacado, no lo comento, sino que sea una cosa también colaborativa. Y empezando más o menos, no sé si Raimundo y yo, que además de tener en común el sector del que venimos y el que nos paga la domina, él tiene una hermana que a mí me encanta, que es majísima. Pero entonces, igual buscamos algunos inmersos en la labor educativa. Oye, no sé cómo puede, que esté intencional, o no lo fuese, o no lo fuese, o no lo fuese. Entonces, mira, Raimundo, Josi y no sé quién más van a hacer una pequeña presentación valiosa para la gente que está y en cambio Cristina y Orientalore y no sé quién, o sea, digo, apuntar un poquito y que en vez de hacer 22 individuales pues sean 6 colectivas. Bueno, más o menos a que poder interno o Raúl. no sé qué. Tengo otro para que se me deje. Pero también eso te va a pasar, Pero ya hemos juntado aquí también es gente que bajamos a la acción. O sea, yo por lo menos la gente que conozco a los que no los conozco y a los que no los conozco pues no, no puedo hablar, pero el cojo que los conozco es venga a tu rol. Y pues eso, o sea, a mí por ejemplo me interesa mucho el tema de aumentar vocaciones científico-tecnológicas sobre todo en mujeres, que ahí tenemos un alucinante y tal. ¿Qué es lo que hago? Bueno, le doy la brasa a Miquel para que me diga en qué colectivo público puedo vivir. No me hacen caso en unos cuadros que al final pues lo consigo y voy 16 clases de mayo pasado a contarles cómo programar videojuegos. Y ya está. ¿Y ahora qué es lo que hay? Pues hacemos una iniciativa en los cuatro centros que se han enterado de los otros y vienen también a unos talleres donde se están empezando a formar y y lo que les dije es que mi objetivo es ser totalmente prescindible desaparecer de aquí y marchar. O sea, yo suelto ahí la bomba, explota pero lo que no estoy es contándoles un PowerPoint cómo deberían hacer las cosas. Yo lo hago primero. Y luego ya como ya habéis visto que se puede hacer y que funciona pues se ha ido. Y yo creo que el resto de la gente también funciona como posible. O sea, no creo que es un pelo que nos dijimos aquí a filosofar. La ciudad de Miquel que pasa así y de dos y casas entre voluntarias que vaya a enseñar tecnología y demás y... Desde el ámbito de Ceres no sé si igual es un poco diferente a lo que estoy entendiendo aquí por definir o por definir nosotros lo que es aprender que no lo he dicho antes. Partimos del ámbito de la voluntad. Es decir, la voluntad un poco se puede aprender si la gente no quiere. Es decir, ya no somos nosotros los que enseñamos que la gente la quiere aprender. La otra es voluntario pero es que además de voluntario tiene un componente de interés. Es decir, la gente como tal además de querer tiene que estar interesada. Y en esas dos facetas de voluntario y de interés tenemos el otro componente diríamos de decir oye y si perdón que me he quedado en blanco porque te he visto a ti y me he acordado de que le tenía que agradecer el tema del chiringuito es decir, el tema que denuncia de los chiringuitos es de nosotros por supuesto chiringuitos aburridos de chiringuitos eso no va a tener que nada que ver pero estaba con el tema de la parte de voluntad y la parte de aprender que me he quedado en blanco No te preocupes nos pasa Tiene que querer y tiene que estar interesado Tiene que estar interesado y además algo que quería y tiene que ser compartido compartido desde el egoísmo y esto os va a molestar incluso porque siempre que habléis de compartir es como querer generoso no, no en la medida que he aprendido algo y quiero ser quiero aprender quiero consolidar ese aprendizaje si lo comparto es de la única forma que lo consolido es decir soy egoísta y conmigo mismo justamente porque lo comparto y desde ese concepto es de que en alguna forma se refrenda el aprendizaje y luego lo último es la utilidad es decir el aprender tiene que ser para algo útil aprender por aprender eso tiene que ver con lo que quiero saber más yo me acuerdo cuando empecé a estudiar económicas el libro de derecho civil era así de gordo me dieron uno que había empezado hace cinco años y era así era una cuarta parte hoy en día tendrán cuatro tomos posiblemente es decir no se puede aprender de todo es imposible es decir tenemos que orientar el aprendizaje en el ámbito de la utilidad porque de todo no se puede aprender entonces nosotros en ese ámbito lo que queremos lo que pretendemos hacer es lo que se llama empoderar a la gente es decir que la gente quiera aprender quiera aprender ello es decir nosotros les ponemos el camino vincular para que de alguna manera con otros contenidos puedan digamos hacerse fuertes pero su ámbito es el suyo es decir ellos tienen que ser todos los poderosos del camino y eso es por cambiar eso que estamos diciendo permanentemente que lleva tres mil años es verdad y esto por mucho que hay foros de estos y habrá muchos más al final se acaba cambiando es decir ¿cómo se puede cambiar en la medida que haya voluntad y que se pongan los vehículos para que la gente como tal quiera cambiar pero ¿cómo defines? ¿qué criterios pones para definir la utilidad? porque a lo mejor lo que tú estás enseñando en el aula o estás compartiendo en el aula o estás compartiendo quizá para o sea es útil y para y aquí no es tan útil entonces ¿qué criterios ponemos? quiero decir que a lo mejor yo que sé estás mostrando o estás compartiendo cómo sembrar unas semillitas de las que dentro de tres días o no unos días van a crecer un hierbajo y ahí aquí la pasión a mí esto es mi verdad pues aún no le gustará de otro nosotros tiene que ver lo que nació ese visto nació varias cosas pero una de ellas es con el informe PISA cuando salió el tema que los jóvenes de este país no sabían poner a la balda y si les preguntas planchar y si les preguntas cocer unos macarrones como ellos mandan pues igual tampoco ¿cuántas cosas útiles desde el ámbito de la autonomía personal desde el ámbito de la autonomía personal? hay que aprender pero porque no está bien encauzado hay los subsistemas y los que no están bien encauzados entonces es un poquitín llegar como abrir las puertas de la escuela pero a la comunidad cuando digo a la comunidad y a todo porque la familia tiene que estar ahí la familia hoy en día es como el colegio que me los eduques no perdona es todo el sistema de educación está compartido entre la familia la comunidad y la escuela y no podemos desligarlo y hacer departamentos de estado entonces la familia evidentemente tendrá que acompañar de alguna forma entrar y salir y decir efectivamente como enseño y en la parte sería genial que los padres estudiar dentro de la lampa y también con Martín ese tipo de cosas ¿cómo se hacen hoy los magarrones? vamos a aprender o sea me parece genial un camino que podíamos iniciar aquí con este grupo quizás por la experiencia que me había comentado y invitaros también en Deusto hace unos años unos cuantos locos estuvimos pensando en cómo crear un grupo que trabajase la espiritualidad pero no las chiminadas que andan sueltas también ni chiringuitos también que andan sueltos sino desde la ciencia ¿cómo hacer una unión entre ciencia y de espiritualidad y ver qué tipo de plataformas se podría crear nos juntamos unos cuantos entre Diego Bernardo que lo ha ayudado hasta el final en Deusto y de hecho hoy se ha creado ya un equipo que lo que estamos haciendo es con un equipo grande trabajar diferentes temas indicar a diferentes personas que trabajarían en esos aspectos y durante ya un año de reuniones por el calendario y luego un pequeño equipo que está dedicando a la adaptación de un proyecto sobre ese tema yo creo que esto mismo así propongo como una especie de camino de decir bueno qué tema podríamos coger para trabajar bien todos juntos bien por equipos como planteaba en ese grupo se pueden hacer subgrupos y entre esos subgrupos qué tema nos interesa y entre ese tema que nos interesa podemos aportar nosotros algo podemos pedir a alguien que venga y nos pueda enriquecer podemos hacer una reflexión sobre eso y además hacer una reflexión podríamos plantear algo escrito sobre eso que estamos trabajando yo creo que el camino yo propongo debería ser una cosa así para llevar desde un itinerario de cuatro o cinco que hemos empezado a pensar o a pensar algo otros que se sumen y si necesitamos o no una aportación externa sobre esa reflexión para llegar pues a una serie de documentos de criterios de apuestas de proyectos A ver vamos avanzando mucho pero a ver nos preocupa que se van a tener que ir hay tres palabras y también tenemos que de alguna forma fijar una especie de orden del día si vamos a intentar hacer una convocatoria al mes no sé si os parece si el jueves es un buen día hay bastante gente que se ha excusado lo pondremos que no ha podido venir que es determinante yo creo que es gente que puede aportar mucho o sea que todavía habrá una segunda reunión que sea para conocer gente distinta pero Pablo plantea ahí también tiene que haber un grupo o un tema que se desarrolle al menos un tema que asuma alguien decir mira yo lo que creo que puedo colaborar os puedo no me va a costar nada es a lo que me dedico que nos va a ser enriquecedor para todos quiero presentar algo ahí puede haber un tema o dos temas que se desarrollen con un poco más de detalle tipo 20 segundos 20 diapositivas hacerlo de una forma ágil pero que no sea también una formación o sea que cada reunión sería una formación no solo de descubrir nodos de una red sino un aprendizaje concreto y también debe haber una tenemos que levantar un acta tiene que haber un acta de algo que hemos aprendido aquí hoy hemos aprendido igual estamos hablando me ha gustado eso de aprender desde la admiración o sea nadie cambia si no hay una si no salimos de la zona de confort si no encontramos que hay una Dolor Rey dice una disonancia cognitiva si no vemos que algo está mal que está mal de la educación que está mal del aprendizaje o sea que es lo que creemos que bueno no es que esté mal que se puede mejorar al menos entonces tenemos que pensar necesitamos alguien o un grupo o dos no solo una persona sino más de uno que pueden invitar a otros esto no tiene por qué ser venir el mismo día todos sino es venir gente etcétera pero un par de temas un tema o dos chipi ya sabes lo que dimos el que propone se la come y el que la ha propuesto para empezar tiene que traer un tema o sea que para que aquí no se hable la concreción bueno no 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 por supuesto no 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 pero a finales de enero que hacemos igual repetimos aquí por ejemplo por una vez por una segunda vez porque hay gente que muy importante que hoy no ha podido venir pero que va a venir entonces no quiere decir que esto sea definitivo aquí hay una base magnífica igual va a haber porque otros temas yo creo que a ver no hay que ser radical en nada yo no sé ya por la edad ya lo que he perdido es los no sé he flexibilizado mucho creo que hay que pensar todo cambia la realidad hay que vivir el ocio el negocio hay que ser flexible lo que no hay que hacer es hay que ser ético hay que ser buenas personas y con eso basta yo creo que hay muchas formas de actuar tenemos algunas palabras pero vamos a intentar hacer una convocatoria hasta que tengamos una forma mejor de hacerla pues igual comendría que hubiese un secretario una secretaria yo estoy en lo que puedo hasta donde puedo pero hay más gente que podría estar y vamos a antes de que se nos vayan y yo lamento dar un abrazo a Idoia también de mi parte pero vamos perdona Teresa Raimundo Maribel algunas palabras más pero fijemos el orden del día sobre todo las que os vais o sea creo que es muy importante también que nos anunciemos hoy quería haber traído unos globos sabéis de lo que pasa que no nos ha dado tiempo sabéis muy bien el hermano de Juan porque Juan es el mayor yo les conocí en la época que Jorge era el hermano de Juan sabéis que hay por el stop San Filipo etcétera y podríamos haber traído aquí pero yo los globos que tengo los que he ido comprando que se pueden comprar en muchos sitios los he ido repartiendo y no tengo ni para ni traer uno pero bueno palabras pero también concreciones a ver qué podemos hacer contar lo que tenemos en marcha de forma inmediata para decir oye echa una mano con esto a ver tengo que organizar no sé que todos somos aquí hay mucha gente que organiza festejos semana tras semana y pedir ayuda también habéis visto que Beatriz Susana mucha gente dispuesta a colaborar nos interesa a todos palabras breves y antes de que os vayáis si tenéis algo que aportar algo más que queréis comentar pues levantéis la mano fuera de orden pero Teresa a mí lo que me gustaría es yo creo que partir del conocimiento que hay aquí es decir más que repensar cómo debería cambiar la educación aquí tenemos mucha gente que estamos interesados en cambiar me parece buena idea que nos conocemos más porque en esta primera ronda yo no me he quedado con muchas de las cosas que hacéis y si de repente me surge que me encantaría hablar con Raimundo que me explicara temas de Pisa o hablar con José cuál es la vivencia que está teniendo en su centro es decir muchas cosas entonces yo partiría de conocernos mejor y de ir a lo que hay aquí y a partir de aquí empezaremos a generar otras cosas y de una manera muy liviana muy sencilla que intentaría huir de actas es decir que lo pasemos bien que sea a mí no que digas yo que lo que nos llevemos nos lo hemos puesto por así decirlo y que tengamos a partir de ahí conexiones de cara a futuro y con cierta compartididad es muy importante esto también de que conectéis con gente con gran talento que hay aquí con gente que conocemos también con gran talento yo a Juan le pedí ayuda para un tema inmediato de bueno un tema de hackers de no sé qué alguien necesita y ahí va a haber un intercambio económico porque alguien que está con una tesis en juego porque se van hackeados le piden dinero si a alguien se le ocurre no quiere pagar a los craqueadores y la chancha le dice no pague pero el hijo depende la hija depende de presentar la tesis y no tenía copia no lo entiendo de químicas pero bueno o sea es verdad que es bueno encontrarnos es bueno que comentemos también que tenemos un tiempo de seguir igual hoy tenemos que haber hecho una pausa haber tomado un café tenemos ahí café tenemos que habernos repartido hoy ha sido un poco pesado vamos a procurar que sea el horario el día de la semana es bueno no hay ningún día bueno o sea que partiendo de esto el jueves está bien yo quiero pinchar antes de que os vayan sobre todo quiero pinchar en una cosa yo si no os importa la siguiente vez que nos convoquemos aquí a mí no me importa abanderar una dinámica fácil una dinámica para que nos presentemos una dinámica para que nos mezclemos porque me encanta la idea de los grupos pero lo que no me gusta nada es que la idea de esos grupos sean los LDS los de siempre porque entonces tú te juntas tú te escuchas te decimos ¿no? o sea que yo estaba antes pensando en un código de color cada uno en la silla en la que está dices mira yo estoy rojo me junto con los rojos tú estás verde quiero decir cosas muy sencillas y si no traigo los invísimas os amenazo ya con ello entonces muy sencillas muy básicas para iniciar una primera parte porque yo me quedo con ganas de escuchar a todo el mundo y creo que os pasa a todos lo que pasa es que si entramos en un grupo tan grande en la idea de empezar a hablar de empezar a bueno a perfilar lo que queremos nos vamos a perder tengo la experiencia también de otras asociaciones y otros espacios gracias se te toma la palabra la siguiente moderadora también Iñaki Lázaro si te quieres presentar brevemente secretario de internet jesús jesús ya que muchos conoceréis nos gracias en el grupo cualquier persona puede apuntarse libremente nos da un pirinita y a veces somos más conocidos un pirinita tiene que estar